Hola, esta es la amiga de mi hermana, mírela, mi cabrera. Pará, que no me veo. Hola. Hola, Itza. Hola, Itza. ¿A qué jardín vas? A 900, 1, chau. Mi cabrera, mi... Ilumina, Dios, a toda la gente que nos está ayudando. Por favor, les pido, no nos den vuelta la cara. Mi hija tiene 12 años y tiene que volver con sus padres a su casa, con su papá, su mamá, sus hermanos. Por favor, ayúdennos. Necesitamos la pronta resolución, la intervención del Estado, de todo el Estado a nivel nacional, porque tiene 12 años. Dejó un banco en Marina Copa, en Sagrado Corazón, una nena llena de alegría, que irradiaba felicidad. Por lo tanto, no vamos a dejar de buscarla nunca. La necesitamos. La queremos y tiene su familia. No queremos tampoco culpabilizar a la víctima, porque no es el camino. Tiene 12 años, la queremos. No puede ser que las cámaras no detecten al individuo que la acompaña. Eso nos genera más angustia y dolor. Por eso estamos acá, porque la angustia, el miedo, nos paraliza de saber que todo llega más tarde de lo que se necesitaba para poder encontrarla. ¿Por qué suceden esas cosas con 12 años? ¿Por qué las cámaras tardíamente pueden identificarlas? Mi hermana no está sola, mi hermana está con alguien. Yo lo único que le pido es a alguien que, por favor, que larga a mi hermana, porque voy a llegar hasta la última consecuencia y no me importa nada. Yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar y me voy a encargar de todo. Yo te juro, devolvé a ver mi hermana y no va a pasar nada. ¿Siempre pensaron lo mismo, que estaba retenida? Sí, mi hermana es una nena de 12 años que no se maneja en la calle. Mi hermana no puede estar sola saltando paredones de casa en casa. Mi hermana no se maneja sola en la calle. Mi hermana está con alguien más grande. ¿Por qué pensás que la pueden tener retenida? Pues mi hermana tiene 12 años y es una persona de mente de una chica. Es una chica, ella no sabe nada. Alguien le está comiendo la cabeza acá a mi hermana. Lo único que quiero es que la deje tranquila y que la deje volver a casa. Dicen, hija, me estás viendo, por favor, volvés. Te extraño, hermanita, volvés. ¿Estás conforme con la policía, con la justicia? A mí no me conforma nada. Hasta que no me devuelvan a mi hermana, yo no voy a estar conforme con nada. ¿Vos la seguís buscando? Vos la estás buscando. Vos la volván a un lado, más que todo. Y no voy a parar hasta encontrar a mi hermana. ¿Cómo van a seguir ahora? ¿Van a seguir con la policía rastrillando? Yo, la policía, no sé cómo se está manejando en este momento porque no nos informa de nada. Yo me manejo por mi parte y llego hasta la última consecuencia, no me importa nada. Yo lo único que quiero es que devuelvan a mi hermana. Que la encuentren ellos porque la voy a encontrar yo. ¿Pensá que está en Bahía, que está fuera de la ciudad? Yo, la verdad, ya no sé qué pensar. Se me cruza por la cabeza todo. Lo peor, de lo primero hasta lo último. Recorriendo Bahía, como dijo tu mamá, ¿encontraste con cosas que te han sorprendido, lugares que te han sorprendido? No, últimamente ya no me sorprende nada de lo que está pasando en Bahía Blanca. Tres muertos en Guaite, nadie sabe nada. Gente que desaparece, nadie ve nada. Las cámaras ninguna andan. ¿Cómo puede ser esto? Es una mentira, es toda una mentira lo de las cámaras, todo. ¿Te apechás de alguien? No, no, porque ya lo hubiese ido a buscar, si no. ¿En qué momento de estos 20 días caíste de todo lo que estaba sucediendo? Al principio parecía bueno, una persona desaparecida. Los dos o tres días, porque yo sabía, mi hermana más de un día sola en la calle no puede estar.